Actualmente la Municipalidad de Pérez de León traslada la basura que genera un relleno sanitario fuera del cantón y para ello alquila una propiedad en la Junta de Pacuar para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la nueva administración y los regidores quieren buscar una solución al tema de la basura. Por esa razón, días atrás en una sesión extraordinaria se hizo una exposición por parte de los encargados de la Oficina de Gestión Ambiental, donde se brindaron los detalles de los costos de los proyectos que se podrían concretar. Jane Mora, encargada del proceso, indicó que se presentaron los dos proyectos, el tema de la planta de transferencia y la construcción de un relleno sanitario. Llevar dos escenarios, cuánto cuesta la operación de un relleno sanitario y cuánto nos cuesta a la municipalidad y cuánto le costaría a la población tener ahorita una planta de transferencia. En este caso, para que el Consejo Municipal tome decisiones, nosotros en este momento estamos trabajando con la planta de transferencia y sale el costo por tonelada en un precio de 16.900, que es lo que nos está costando llevar una tonelada de residuos no valorizables a la provincia de Punta Arenas. Con respecto al proyecto de la planta de transferencia, explicó que en la propiedad donde funcionaba anteriormente el matadero municipal, en las juntas de Pacuar, es donde se pretende construir. La intención es hacerla en esta propiedad porque ya se cuenta con la infraestructura administrativa. Solo quedaría pendiente la construcción del área de carga de residuos y un camino. Para este proyecto se invertirían unos 150 millones de colones. Aquí tendríamos que tener muy claro, vamos a hacer, trataremos de hacerlo con todos los debidos permisos y autorizaciones, hacer la planta de transferencia donde era el antiguo matadero municipal, para dejar el costo del alquiler, como usted lo estaba comentando, pero también tendríamos que tener esto si se piensa hacer un relleno sanitario, pues la construcción del relleno sanitario duraría aproximadamente como unos 3, 4 años para poderlo tener. Entonces, sería duplicar los costos de operación, tanto de planta de transferencia como relleno. Actualmente, con el proceso de transferencia a basura, se pagan 16.900 colones por cada tonelada de basura, pero con la operación de un relleno sanitario, los montos variarían. Si se recoge la basura, como se da actualmente, solo en los distritos de San Siro, del General y Daniel Flores, el monto alcanza los 46.000 colones. Si es todo el cantón, bajaría a 36.000 colones la tonelada, y si se reciben desechos de otros cantones, pasaría a 19.000 colones. Con estos datos, ahora el Consejo Municipal tendrá que hacer un análisis y definir lo que se quiere. La operación va a depender de la cantidad de residuos que manejemos. Así que, si manejamos solo Daniel Flores y San Isidro Centro, pues el costo sería de unos 46.000 colones. Vamos a pasar a una totalidad del cantón, tendríamos un costo de 10, 36.000 colones. Pero si nosotros recibiríamos los residuos de toda la zona sur, digamos, contemplando Aguirre, Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neyli, todos estos, podríamos llegar a tener que el costo de la tonelada costaría 19.000 colones. Eso sí, aunque se construya un relleno sanitario que tendría una inversión de 2.000 millones de colones, se tendría que contar con otra opción mientras se concreta el proyecto. Si tendríamos la construcción del relleno y la construcción de la planta, o sea, tendríamos que definir los costos para que la población no se vea afectada, de tener las dos cosas juntas. Pero sí sería pagar más, digamos, obviamente. Claro, sería pagar más. ¿Por qué? Porque el costo de la tonelada sería 46.000 colones, entonces nos estaría saliendo tres veces más de lo que estamos pagando en este momento. ¿Y se tendría que hacer un préstamo por 2.000 millones de colones? Los costos para poder construir el relleno sanitario estamos hablando de 2.000 millones de colones. Si lo comparamos con la construcción de la planta de transferencia, hablamos de 150 millones. Debido al cierre del vertejero en Lomas de Cocorí en diciembre del 2011 y la falta de un lugar para depositar la basura, en el ayuntamiento se optó por trasladar los desechos a otros cantones. ¡Gracias!